¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Anavamos, Señor! Señor mi Dios, al no temblar los cielos, el firmamento y las estrellas brillan. Al oír tu voz, en los potentes duelos, y ver brillar el sol en sus semillas. ¿Y usted qué dice? Mi corazón entona la canción, cuán grande es mí, cuán grande es mí. Mi corazón entona la canción, cuán grande es mí, cuán grande es mi ser. ¡Anavamos, Señor! Al recorrer los montes y los valles, y ver las flores, Flores al pasar, al escuchar, el canto de las aves, y el murmurar, el claro manantial, mi corazón. Cuando lo dices, en toda la nación, guarde a veces, guarde a veces, mi corazón, guarde a veces, guarde a veces, guarde a veces. En toda la nación, guarde a veces, guarde a veces, guarde a veces, guarde a veces, guarde a veces. Cuando recuerdo del amor divino, quedé entre el cielo, salvador en Dios. Aquel Jesús, que por salvarme vino, y en una cruz, sufrió por mí, murió. Y entonces decimos, mi corazón, en toda la nación, guarde a veces. Mi corazón, en toda la nación, guarde a veces, guarde a veces. Cuando el Señor, me llame a su presencia. Al dulce hogar, al cielo desplendor. Le adoraré, le adoraré, mandando la grandeza, de su poder, y su infinito amor. Mi corazón, en toda la nación, guarde a veces, guarde a veces. Mi corazón, en toda la nación, guarde a veces. Cuántos creen que Él es grande. Cuántos creen que Él es grande. Diga conmigo, y como Él es grande, como Él es grande, tiene poder, tiene poder para ayudar a los que pasan por valles difíciles, por valles tenebrosos. Porque a esta hora puede haber alguien que esté pasando por un valle difícil. Los que estamos aquí, escuche bien, los que estamos aquí, le decimos que si cruzas ese valle tenebroso, sin esperanza, sin fuerza, fatigado, solitario, hay uno que te puede ayudar. Hay uno que tiene el poder en su mano. Solo, solo esta persona tiene que traer a Él todos sus dolores, todos sus quebrantos, todas sus tristezas, todas sus angustias, y el Señor puede levantarlo. ¡Vamos a cantarlo! Maravilloso Quizá usted está cansado Quizá usted se encuentra solitario Si cruzas este valle Maravilloso Sin luz en tu camino Y tu abrigado Si nadie a tu dolor Ha respondido No temas que el Señor Está a tu lado Trae al Señor Colores y quebrantos Y ver a Él Con toda tu impureza Y tú te harás Resuportar y pensar Si te llenará De amor sublime y santo Maravilloso 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 Que quita los pesares De la vida Aleluya Que trae cual paloma Desde el cielo ¿Qué cosa trae? El mal se amó De amor Al alma y vida Trae al Señor Colores y quebrantos Y ver a Él Con toda tu impureza Y tú te harás De amor sublime y quebrantos De amor sublime y santo Que llenará De amor sublime y santo Amigos que nos escuchas Amigos que nos escuchas Escucha el amoroso Llama a mi reino A ti te habla el Señor Cristo inocentísimo Cristo inocentísimo Corredor Que vino a redimirnos Por su sangre Muriendo escarnecido En un madero Por eso amigo y amiga Calle a tu Señor Colores y quebrantos Y ve a Él con toda tu impureza Y tú te harás de su bondad inmensa Te llenarás de amor y sufrir de santo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Padre! Y si ese aplauso es para el Señor Que sea con el corazón Porque muchos Muchos de los que estábamos aquí Pasamos por el valle de la sombra y de la muerte Muchos de los que estábamos aquí Algún día, un día estuvimos Sin esperanza, sin fuerza Pero el Señor nos sacó de ese valle tenebroso Nos sacó de las tinieblas Y nos trajo a la luz admirable Y hoy día, escuche bien Hoy día, usted y yo tenemos una esperanza Que ya viene la... Que ya viene la... Dígale a la que está al lado Hay un premio para ti Hay un premio para ti Dígale, yo no sé qué cosas tú has pasado Lo único que sé decirte Que algo grande te espera Algo grande te espera Algo maravilloso te espera Algo glorioso te espera Algo glorioso te espera ¡A la balón! ¡A la balón! ¡Allá arriba, vamos! Vamos escalando, pegamos Vamos mirando a esa cruz Sigamos el camino a costos Que con Cristo es mucho mejor Vamos escalando, pegamos ¡Vamos mirando a esa cruz! Sigamos el camino a costos Que con Cristo es mucho mejor ¡Y usted dice! ¡Ya viene la recompensa! ¡Sí! ¡Ya no voy a llorar! ¡¿Por qué?! ¡Dejo a Cristo en mi vida! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso quiero escalar! ¡Ya viene la recompensa! ¡Ya no voy a llorar! ¡Tengo a Cristo en mi vida! ¡Por eso! ¡Por eso quiero escalar! ¡Hermano! ¡A veces me siento débil! ¡Ya no quiero escalar! ¡Y sabe lo que hago! ¡Alto mis manos al cielo! ¡Alto mis manos al cielo! ¡Tiene grito y fuerzas me da! ¡A veces me siento débil! ¡Ya no quiero escalar! ¡Y sabe! ¡Alto mis manos al cielo! ¡Tiene grito y fuerzas me da! ¡Y entonces dígalo! ¡Y usted quiere escalar! ¡No quiero escalar! ¡Ya no voy a llorar! ¡Ya no voy a llorar! ¡Tengo a Cristo en mi vida! ¡Por eso quiero escalar! ¡Ya no voy a llorar! ¡Ya viene la recompensa! ¡Ya no voy a llorar! ¡Ya no voy a llorar! ¡Tengo a Cristo en mi vida! ¡Por eso quiero escalar! ¡A veces! ¡A veces me siento de mí! ¡Ya no quiero escalar! ¡Y sabe lo que hago! ¡Alto mis manos al cielo! ¡Algo sucede! ¡Algo sucede! ¡Algo sucede! ¡Algo sucede! ¡A veces me siento débil! ¡Sí! ¡Ya no quiero escalar! ¡Alto mis manos al cielo! ¡Alto mis manos al cielo! ¡Alto mis manos al cielo! ¡Ya no voy a llorar! Por eso quiero enfadar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero enfadar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero enfadar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero enfadar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero enfadar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero enfadar. Por eso quiero enfadar, ya viene la recompensa. Por eso quiero enfadar, ya viene la recompensa. Por eso quiero enfadar, ya viene la recompensa. Oh, ya viene la recompensa. Oh, ya viene, ya viene. Ya viene la recompensa. Oh, 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 ya viene la recompensa. Sí, Señor, hemos venido a orarte Levanta su voz y diga conmigo así al Señor Shalom, Shalom, Dios de Israel Toda pleitesía es a ti Ni sí, ni sí, eres mi bandera Toda pleitesía es a ti Toda pleitesía es a ti Toda pleitesía A ver, ¿cuántos han venido a darle de verdad a la pleitesía al Señor? Entonces dígalo conmigo de nuevo Toda pleitesía Una vez más, que diga hasta el cielo, dígalo bien fuerte Toda pleitesía es a ti Aleluya Tú eres Dios, has vencido a toda potestad Me has grabado en tu sangre preciosa Y hoy canto a tu nombre Y hoy canto a tu nombre Y hoy canto a tu nombre Shalom, Shalom, Dios de Israel Toda pleitesía es a ti Ni sí, ni sí, eres mi bandera Toda pleitesía es a ti Shalom, 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 Shalom Shalom, Shalom, Shalom Dios de Israel Toda pleitesía es a ti Sí, sí, eres mi bandera Toda pleitesía es a ti Cuando dan la pleitesía al Señor, díganme Jesucristo, Jesucristo, solo tú eres Dios Has vencido a toda potestad Me has grabado en tu sangre preciosa Y hoy canto a tu nombre Y hoy canto a tu nombre Jesucristo Jesucristo, solo tú eres Dios Has vencido a toda potestad Me has grabado en tu sangre preciosa Y hoy canto a tu nombre Y hoy canto a tu nombre Déjalo fuerte ¡Vamos! Shalom, Shalom, Dios de Israel Toda pleitesía es a ti Sí, sí, eres mi bandera Toda pleitesía es a ti Shalom, Shalom, Shalom Dios de Israel Toda pleitesía es a ti Sí, sí, eres mi bandera Toda pleitesía es a ti ¡Vamos a aplaudiendo para el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Díganlo conmigo una vez más ¡Shalom! ¡Shalom, Shalom, Shalom, Dios de Israel Toda pleitesía es a ti Y si, sí, sí, eres mi bandera ¡Y si, 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 eres mi bandera! Toda pleitesía es a ti ¡Shalom! Ahora levanten sus manos y canten conmigo este cántico Levantamos nuestras manos como un solo pueblo Para decir que Jesús es nuestro Señor Levantamos nuestras manos como un solo pueblo Para decir que Jesús es nuestro Señor Dígalo conmigo hermano Alaba al majestuoso, adora al poderoso, exalta al victorioso Que su pueblo proclame su grandeza Que su pueblo proclame su grandeza Que su pueblo proclame su grandeza Alaba al majestuoso, adora al poderoso, exalta al victorioso Que su pueblo proclame su grandeza Que su pueblo proclame su grandeza Que su pueblo proclame su grandeza Levantamos nuestras manos como un solo pueblo Para decir que Jesús es nuestro Señor Levantamos nuestras manos como un solo pueblo Para decir que Jesús es nuestro Señor Alaba al majestuoso, adora al poderoso, exalta al victorioso Que su pueblo proclame su grandeza 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 ¡Su grandeza! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Exalta la grandeza del Rey de Reyes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que su pueblo proclame su grandeza! ¡Oh pueblo de Dios! ¡Proclama, proclama, 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 proclama la grandeza de Dios! ¡Que haya un escruendo en este lugar para declarar al Rey de Reyes, al Señor de señores, a Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Que declaramos! ¡Que declaramos! ¡Que declaramos! ¡No hay otro! ¡Sólo tú eres digno, Señor! ¡Aleluya! ¡Viva! 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 Señor Quiero cantar a tu nombre Con todo mi corazón Y servir a tu Evangelio Con amor Humildemente ¡Gracias por ver el video! 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 Hijo yo estoy aquí Aleluya Sí, sí, sí Cántalo Cántalo con tu mano arriba Cántalo Hijo yo lo que viví Eso es, cántalo Eso, cántalo, cántalo Vamos, vamos pueblo Hijo yo estoy aquí Cierro al lado de ti Yo ya canté y voy a tener Vamos, vamos con las manos levantadas Hijo yo no te olvidé Y como yo no te olvidé Sepan que no te colgaba y no te olvidé Oh, qué tremendo, algo está pasando Algo está pasando aquí Cántalo, cántalo, cántalo Entiéndelo Cántalo Cántalo, cántalo Hijo yo no te olvidé Oh, gloria, gloria, gloria Oh, gloria, gloria Cántalo, gloria, gloria Cántalo, 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 cántalo Allá arriba Cántalo, gloria, 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 gloria Y hoy una gran victoria tengo para ti Y hoy una gran victoria tengo para ti Y hoy una gran victoria tengo para ti Y hoy una gran victoria es para el Rey de Reyes Él coloca la victoria en tu mano en esta hora Quiero decirle que en este momento estamos frente al altar de Dios Y cuando estamos frente al altar de Dios hermano Podemos sentir la unción y el poder Que brotan desde su trono Yo por la fe puedo ver este momento que brota un río cristalino Desde el trono de Dios Y que comienza a inundar este lugar Pero sé cuántos necesitan sanidad Fortaleza Necesitan respuesta de Dios Pero aquí están esas aguas Que sanan Que restauran Que purifican Cierra sus ojos y comience por la fe a beber de esas aguas Cuando Jesús estaba ahí En el pozo junto a la mujer samaritana Él le dijo Oh Si bebieras del agua que yo doy De ver no tendrás sed jamás Y esa agua está en este lugar Para usted y para mí Aleluya Estamos frente a tu altar Señor Queremos sumergirnos en este río Estoy frente a tu altar Puedo sentir aquella unción Que es sobrenatural Y que desciende desde tu trono Para llenar mi ser Para llenar mi ser Estoy frente a tu altar Puedo sentir aquella unción Que es sobrenatural Y que desciende desde tu trono Para llenar mi ser Declaralo conmigo Es el río de Dios Que corre por mi interior No se puede contener Imposible no sentirlo en mi ser Que está operando aquí Se está moviendo aquí Es el mismo Jesús Que con su manto Cubre este lugar El mando de Jesús Está cubriendo este lugar Todos lo creen de verdad Dígalo conmigo Estoy frente a tu altar Puedo sentir aquella unción Que es sobrenatural Estoy frente a tu altar, puedo sentir aquella unción que es sobrenatural y que desciende desde tu trono para llenar mi ser. Déjalo conmigo, es el río de Dios, es el río de Dios, que corre por mi río, no se puede con temer, imposible no sentirlo en mi ser. Jesús está operando aquí, se está moviendo aquí, es el mismo Jesús. Jesús, que con su mando cubre este lugar, es el río, es el río de Dios, que corre por mi río, no se puede con temer. No se puede con temer, imposible no sentirlo en mi ser. Décláralo, está operando aquí, se está moviendo aquí, se está moviendo aquí. Es el mismo Jesús, que con su mando cubre este lugar. El mando de Jesús está cubriendo este lugar, mi hermano. Y esas aguas están inundando este lugar. Le pido que levantes tu mano un momento y diga conmigo, Señor Jesús, más fuerte, Señor Jesús, en esta hora quiero beber de tu río cristalino. Dame de beber, Señor, de esas aguas que purifican, que restauran, que sanan, que confortan. Dame de beber, quiero más, Señor. Ahora comience, por la fe a llenarse, ese río está brotando. Oh, llénate de ese manantial de vida. Oh, Cristo es la peña de oreja que está brotando en este lugar. Oh, Cristo es la peña de oreja que está brotando en este lugar. Oh, Cristo es la peña de oreja que está brotando en este lugar. Oh, Cristo es la peña de oreja que está brotando en este lugar. Oh, Cristo es la peña de oreja que está brotando en este lugar. Oh, Cristo es la peña de oreja que está brotando en este lugar. Oh, Cristo es la peña de oreja que está brotando en este lugar. Oh, Cristo es la peña de oreja que está brotando en este lugar. Oh, Cristo es la peña de oreja que está brotando en este lugar. Una vez más, dígalo conmigo. Se está moviendo aquí, se está moviendo aquí, es el mismo Jesús que con su manto cubre este lugar. 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 Al pensar que en mi pasado yo siempre caminé con decepción Me sumergí en mi interior pensando que no había solución ¡Pero algo pasó! ¡Pero qué día más glorioso! El día que Jesús a mí llegó ¡Pero yo te amo, soy tu Dios! ¡Hoy día te levanto y te hago triunfado! ¡Con su mano arriba, díganlo! ¡Puedo ser un hijo rescatado! Me has transformado en un ser restaurado Acércate a Jesús tú también Tu vida fracasada cambiará A una vida de triunfos y de paz Y hoy puedo ser un hijo rescatado Me has transformado en un ser restaurado Acércate a Jesús tú también Tu vida fracasada cambiará A una vida de triunfos y de paz ¡Díganlo conmigo! Y hoy puedo ser un hijo rescatado Y hoy puedo ser un hijo rescatado ¡Última vez! ¡Última vez! ¡Y hoy puedo ser un hijo rescatado! ¡Sí! 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 Dígaselo a una vida de lujos y de paz. ¡Maravilloso! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué hermoso ofrecimiento es el que nos da el Señor! Pero así también como hay personas inconversas que a contar de hoy van a recibir a Jesús como lo recibió usted. ¡Oh, qué tremendo el amén ese! Sí, así como hay personas en conversa Que se pondrán frente a la pantalla Y cuando le dijimos acércate a Jesús Yo creo que así como lo tomó a usted Como lo recogió a usted Como lo levantó a usted El Señor también los tomará a ellos El Señor también los tomará a ellos ¡Gloria! ¡Gloria! Pero no solo ellos tienen necesidad Hay muchos que conocieron a Jesús Pero se apartaron Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia Más de alguien que conoció a Jesús Que hoy no está caminando En esta hora hermano y hermana Cree que el Señor los va a hacer volver al camino ¡Qué tremendo es! ¡Amén! ¡Cree que el Señor lo hará volver al camino! ¡Aleluya! ¡Hermano que me estás escuchando! Tú que estás lejos de Dios Y que un día conociste a Jesús Mira lo que este pueblo va a cantar Para que tú que estás lejos Te vuelvas Porque Dios te está esperando ¡Con los brazos abiertos! ¡Aleluya! 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 Están suplicando tu favor, sé propicio a mi pecador, necesito tanto tu perdón, es por eso que hoy vengo ante ti. Conociendo la verdad la he dejado, sin siquiera conmoverme por tus lágrimas, que ha brotado de tus ojos apenados, al mirar todas las veces que he fallado, desesperadamente necesito hoy que hables a mi corazón. Corre a mis brazos, corre a mis brazos, brazos de amor fiel, que te acogen hoy. Yo borro tus pecados, al abismo los lanzo, no recordaré ninguno de ellos, porque una vez más mi sangre te ha limpiado. Oh Cristo amado, aquí estoy humillado, De rodillas suplicando tu favor, sé propicio a mi pecador, necesito tanto tu perdón, Es por eso que hoy vengo ante ti. Conociendo la verdad la he dejado, sin siquiera conmoverme por tus lágrimas, Que ha brotado de tus ojos apenados, al mirar todas las veces que he fallado, Desesperadamente necesito hoy que abres a mi corazón. Corre a mis brazos, corre a mis brazos, brazos de amor fiel, que te acogen hoy. Yo borro tus pecados, ahora mismo los lanzo, no recordaré ninguno de ellos, Porque una vez más mi sangre te ha limpiado. Confeso. Conociendo la palabra de Dios. ¡No colocaré con tu mi peor, con tuoder시는 Dios, Mor volleyballos. Señor pues vivimos esos cantos en mis brazos, ¡Díbelo! Una vez sal en mi pecho Hoy te acaricio Eres mi hijo Corre a mis brazos Corre a mis brazos Brazos de amor tierno Que te atorquen hoy ¡Para ti, amigo! ¡Para ti, amigo! Corre a mis brazos ¡Mira lo que te dice el Señor! Corre a mis brazos Corre a mis brazos Porque una vez más Mi sangre te ha limpiado Corre a mis brazos Corre a mis brazos ¡Sí! Brazos de amor tierno Que te atorquen hoy Yo borro tus pecados A la vez por los granos No recordaré ninguno de ellos Porque una vez más Porque una vez más Mi sangre te ha limpiado Corre a mis brazos Corre a mis brazos Corre a mis brazos Porque una vez por los granos Mi sangre te ha limpiado ¡Última vez! Corre a mis brazos Corre a mis brazos Corre a mis brazos Que te atorquen hoy Que te atorquen hoy Que te atorquen hoy Yo borro tus pecados Yo borro tus pecados A la vez por los granos A la vez por los granos No recordaré ninguno de ellos Corre a mis brazos Hoy que una vez más Mi sangre te ha limpiado Corre a mis brazos ¡Apláudele, apláudele! ¡Apláudele! ¡Apláudele, apláudele! Chile, Chile es un país que necesita mucho a Jesús Hay familiares nuestros Que no se han acercado todavía a Jesús Están lejos, muchos lo han rechazado Y Dios ha puesto en mi corazón una carga muy grande para esta nación Dios nos dijo que nos había tomado para restaurar la alabanza en Chile Y que muchos vendrían a buscar lo que hay aquí Y nos traerían también bendiciones de sus lugares Y eso hemos estado viéndolo a través de todos los eventos que aquí se han realizado Jesús se afligió por Jerusalén Porque Jerusalén había rechazado la palabra del Mesías Y en una oportunidad Él sentado en el monte de los olivos Allí lloró Muy triste Porque sabía Lo que a Jerusalén le esperaba Por la desobediencia Y en aquella oportunidad Jesús dijo Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina a sus polluelos Debajo de sus alas Y no quisiste Así Ha pasado con Chile Muchos de nuestros amigos y familias Parientes Han rechazado la voz de Jesús El año 1909 En Valparaíso se produjo un gran avivamiento Donde los niños profetizaban Los jóvenes y las señoritas Y allí En profecía el Señor dijo Que Chile sería para Cristo Han pasado 100 años Y yo creo que esa promesa Todavía está en pie Y los que lo creen De los que están aquí dicen Yo también lo creo Pastor Diga conmigo Chile será para Cristo Diga conmigo Chile será para Cristo Diga de nuevo Chile será para Cristo Diga conmigo Chile 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 Prepárate Porque lo que viene Es grande Es maravilloso Dígale Chile Hoy Intercedemos por ti Chile 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 Aquí hay un pueblo Que orará por ti De norte a sur Y de cordillera a mar Chile Chile Tu único Dios Verdadero Que te puede salvar Es el Señor Jesucristo Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso En esta hora En esta hora Le pediremos a Dios Por esta nación Por esta nación Por esta nación Por ti Chile querido Por ti Chile querido Nación amada Nación amada Le diremos al Señor Que sane Que sane Nuestra tierra Que sane Nuestra tierra Dale un aplauso grande al Señor O cualquier Que 대박 Si Llamas Tres 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 Te Aplausos Dios, sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Dios, sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Un día Dios miró a esta nación y por ella se apasionó de una forma especial. Un día Dios miró a esta nación y por ella se apasionó de una forma especial. Míralo conmigo. Colocó sobre ella sus manos, derramando de su unción, liberando de su poder. Colocó sobre ella sus manos, derramando de su unción, liberando de su poder. Dios, sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Levanta sus manos y mirará al Señor conmigo. Dios, sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Un día Dios miró a esta nación y por ella se apasionó de una forma especial. Un día Dios miró a esta nación y por ella se apasionó de una forma especial. Colocó sobre ella sus manos, derramando de su unción, liberando de su poder. Colocó sobre ella sus manos, derramando de su unción, liberando de su poder. Levanta su voz y dígalo una vez más. Dios, sana esta nación. Dios, sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Levanta su voz y clave al Señor y pídale. Dios, sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Una vez más. Dios, sana esta nación una vez más. Dios, sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Dios, sana esta nación una vez más. Dios, sana esta nación. Dios, sana esta nación con tu poder, con el óleo de tu unción. Con el óleo de tu unción. Con el odio de tu frío Y con el odio de tu función Con el odio de tu Sí, con el odio, Señor, de tu función Y con el odio de tu función Con el odio de tu función ¿Cuántos creen que Dios puede sanar esta nación? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas grandes en este país? ¿Cuántos quieren que esas promesas dadas al año 1909 Se cumplan? Hay algo que hacer Dios no lo hace todo Él Sus promesas son fieles y son verdaderas Pero hay algo que nos corresponde hacer a nosotros Mira lo que dice la palabra del Señor Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces Entonces Yo oiré Desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré Su tierra Perdonaré Perdonaré sus pecados Y sanaré Su tierra ¿Usted no cree que Dios puede hacerlo? ¿Usted no cree que Dios puede hacerlo? En la convocatoria nacional Pasada Las personas que representaron a cada una de las 15 regiones de Chile Me entregaron una llave De su región Para que yo las pusiera en las manos del Señor Y la he conservado Por un tiempo Hasta ahora Y esas llaves Están aquí Y hoy nuevamente Las vamos a poner en las manos del Señor Para que Él Haga como quiera con esta nación Le vamos a entregar las llaves de la puerta de cada región Y después Después estaremos orando Por cada región Y vamos a ungir nuestra bandera con aceite y vino En representación de todo De toda esta larga y angosta faja de tierra a la madera su ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Vamos a recibir las llaves De la región de Arica y Parinacota Señor Jesús Entregamos en Tus manos Las llaves De la región de Arica y Parinacota ¡Aleluya! También entregaremos las llaves De la región de Tarapacá ¡Apláudele a Dios! 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 De la región de Atacama Señor Jesús Entregamos en tus manos Las llaves de la región de Atacama Más fuerte para el Señor Más fuerte para el Señor Recibiremos también las llaves De la región de Coquimbo Señor Jesús Entregamos en tus manos Las llaves de la región de Coquimbo Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Recibiremos también las llaves De la región de Valparaíso Señor Jesús Entregamos en tus manos La llave de la región de Valparaíso Recibiremos también la llave De la región metropolitana Aplauden Señor Jesús Entregamos en tus manos Las llaves de mi región metropolitana Aplauden 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 Del libertador Bernardo Higgins Aleluya Dale un amor de júbilo También recibiremos las llaves de la región del Maule Un aplauso grande Aleluya Señor Jesús Entregamos en tus manos Las llaves de la región del Maule ¡Gloria a Dios! Recibiremos también las llaves de la región del Vivo Vivo ¡Vivo Vivo! Señor Jesús Entregamos en tus manos las llaves de la región del Vivo Vivo ¡Aleluya! Recibiremos también las llaves de la región de la Araucanía ¡La región de la Araucanía presente! ¡Aleluya! Señor Jesús Entregamos en tus manos las llaves de la región de la Araucanía ¡Gloria a Dios! ¡Ese aplauso! Recibiremos la llave de la región de los ríos ¡La región de los ríos presente! Señor Jesús Entregamos en tus manos Esta llave de la región de los ríos ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Recibiremos también las llaves De la región de los lagos ¡Presente la región de los lagos! Señor Jesús Entregamos en tus manos La llave de la región de los lagos Recibiremos también las llaves De la región de Aysén Para ponerlas en las manos del Señor ¡Gloria a Dios! Señor Jesús Entregamos en tus manos La llave de la región de Aysén ¡Amén! Alguien dijo ¡Recibela! ¿Cuántos quieren que el Señor la reciba? Y por último Recibiremos las llaves De la región de Magallanes Y la Antártida chilena ¡Aplausos! 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 Señor Jesús Entregamos en tus manos La llave de la región De Magallanes Y la Antártida chilena ¡Aleluya! ¡Aplausos! Aquí están las llaves De las 15 regiones de Chile ¡Chile! 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 Tú le perteneces a Dios Y Dios te pertenece a ti ¡Chile! 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 ¡Aplausos! 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 ¿Conoce esta bandera usted? ¡Aplausos! ¿Conoce esta bandera? ¡Aplausos! Esta es la que nos representa ¡Aplausos! Y al orar por la bandera Simbólicamente Estaremos orando por Chile ¡Aplausos! Por las 15 regiones ¡Aplausos! Y derramaremos sobre ellas Vino y aceite ¡Aplausos! El vino El vino Del gozo y la alegría de Dios Y no del mundo ¡Aplausos! Y el aceite Que es la unción Del Espíritu Santo ¡Aplausos! 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 ¿Cuantos creen que este acto simbólico será tremendo? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Extienda sus manos para acá Ore con los ojos abiertos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aleluya 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 Padre Santo Padre del cielo y de la tierra Aleluya Aquí está en esta bandera chilena representada nuestra nación Mira este país como está Mira lo que pasa en esta nación Señor en esta hora derramamos vino y aceite en ella Y pedimos Señor Que al ser derramado ese vino y ese aceite La unción tuya La unción de tu Espíritu Santo Comienza a ser derramada de norte a sur y de cordillera mar Padre glorioso Que a esta hora Todos, 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 toda esta nación Sea conmovida con el poder de tu Espíritu Santo Que esta nación sea conmovida Con el poder de tu Espíritu Santo Que a esta hora Señor Este vino, este vino, este aceite Que ha sido derramada Sobre esta bandera que representa mi país Esta unción Corra desde el norte hasta el sur Corra desde la primera hasta la décima quinta región Que este Chile, que este Chile Venga humillado a tus plantas Oro, 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 oro por esta nación Clama pueblo, clama, clama Clama, clama pueblo Clama pueblo Clama pueblo, clama Clama pueblo, clama Clama pueblo, clama Aleluya 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 Mira Señor Mira Señor cuánto pecado Mira Señor como el diablo Ha querido apoderarse de esta nación Pero reprendemos al diablo Reprendemos todo espíritu de idolatría Todo espíritu de hechicería Todo espíritu de incredulidad Oh reprendemos todo espíritu que no te alabe Y pedimos que en esta hora Señor En esta hora Señor Tú hagas milagros en esta nación Aquí hay un pueblo humillado Aquí hay un pueblo humillado Delante de ti Aquí hay hermanos y hermanas Que representan a las quince regiones De este país Levanten su mano Levanten su mano Levanten su mano Levanten su mano Algo está pasando en el cielo Algo está pasando en el cielo Oh gloria, 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 gloria Si mi pueblo se humillare Y orare Y buscare mi rostro Y se convirtiere De sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Y sanaré Su tierra Por eso a esta hora Padre Aquí hay un pueblo Que ha sido convocado De los cuatro rincones de esta tierra Para aclamar Para interceder Por esta nación Amén Y amén Dale un aplauso grande al Señor Alábalo Alábalo, alábalo Alábalo, alábalo Alábalo iglesia De los cuatro rincones de esta tierra Se puede oír alguien llorar Son lágrimas de esperanza Por un futuro Que pronto vendrá Promesas de un avivamiento Que allí le entero va a tocar Recibimos la promesa Lo que Dios habló Se cumplirá Chile Chile En tu tierra Existe un pueblo Chile Una iglesia Que te ama Que clama por ti Y que cree en la promesa Que Dios vendrá A restaurar A restaurar A restaurar Si mi pueblo Si mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y sus caminos Y sus caminos malos Se convirtieron Yo oiré Perdonaré Su tierra sanaré 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 Él sanará Él restaurará esta nación Si tú no crees levanta tu mano arriba Y di fuerte amén Chile 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 Y que crea la promesa que Dios vendrá a restaurar nuestra tierra. Si mi pueblo, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillará y orará. Si mi pueblo, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillará y orará. Si mi pueblo, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillará y orará. Si mi pueblo, si mi pueblo, si mi pueblo, si mi pueblo, se humillará y buscará su rostro. Él oirá desde el cielo, restaurará. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Dígame. Su tierra sanaré. Aplaudenle al Señor. Aplaudenle al Señor. Más fuertes de aplauso para el 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 Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.